Yo le bendiga este evangelista Yolanda Sala te saluda en el amor de Jesucristo y hoy trayendo a memoria un siervo de Dios que partió con el Señor ¿Quién? El evangelista Gigi Avila, siervo de Dios, que fue un hombre luchador, un hombre que en verdad traía la palabra como iba al pueblo y no había en él ningún misterio en la palabra, porque traía la palabra como iba solamente que los envidiosos siempre le sacaban filo a la palabra de él porque Dios se la daba, ese hombre era un hombre de oración y buscaba a Dios, ¿verdad? Entonces, él tiene el ministerio que se llama la fe en marcha, ¿dónde? En Camuy, ¿verdad? Y ellos tenían aniversario, hace en septiembre yo creo que hubo el aniversario, siempre las revistas de ellos siempre están, me las envían a mí porque yo estuve en el ministerio, ¿verdad? Y estuve en ese ministerio y siempre ayudé al siervo cuando estaba en las campañas del bron y todo eso, y éramos unas personas que éramos ahí, diáconos, ¿sabes? Lo que uno quiere ayudar, siempre nos envían las revistas y me pongo a mirar las revistas que todavía dice, el aniversario del ministerio de Cristo viene, la obra continúa, quiere decir que el siervo de Dios partió con el Señor y la obra continúa, ¿verdad? Y continúa aquí, aquí está la foto cuando él estaba en el ministerio ahí y todo eso y muchas cosas, muchos recuerdos, entonces aquí tenían la próxima avanzada la obra que continúa el viernes 18, sábado 26 y fue en septiembre 2015 orando su legado, quiere decir que ya pasó, ¿verdad? Pero ¿cuánto se acuerdan de ese siervo? Una bella persona, ¿verdad? Un hombre que se dedicaba a las cosas a Dios que Dios toda su vida dedicándosela al Señor como empezó joven, ¿verdad? Y Dios lo llamó a este ministerio un ministerio muy bonito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todo como empezó, ¿verdad? Aquí lo tenemos Aquí dice que el desarrollo de un ministerio empezó la fe en marcha en el 1984 Bogotá 24.000 50 almas acertaron a Cristo con el siervo que en verdad peleaba por esas almas en ayuno y oración ¿verdad? Y después en Chile 1985 26.500 501 almas para Cristo que ganó también Bolivia ganó este 1987 57.578 almas para Cristo ¡Wow! Eso es ganar almas para Cristo ¿viste? México ganó el siervo de Dios en el 87 ganó 15.213 almas ¡Wow! Terrible eso, ¿verdad? Y sucesivamente en Puerto Rico ganó 16.995 almas y tantas tantas revistas de la fe en marcha que se sacaban que muchas veces llegaban a tu casa y muchos las tiraban en el zafacón de la basura sabiendo que el siervo de Dios a través de estas revistas era que te traía la palabra y te traía que si tú tenías fe y te ponías las revistas quedabas anabelando esas revistas no tienen nada pero el poder de Dios es que sana las personas ¿verdad? Y muchos se han olvidado de este siervo que partió con el Señor y lo han tirado al olvido ¿verdad? Tenían un aniversario en septiembre yo creo que tenían el aniversario y lo estaban celebrando ellos y todo eso y todavía siguen recordando al que fundó este ministerio que primero lo fundó Cristo y después y después lo fundó este siervo de Dios entonces en el sábado 26 de septiembre que era la sed nos conoció este espectáculo este Iguina de Arecibo estaban celebrando ese día ¿cuántas iglesias quizás ni fueron ahí ni a respaldar? ¿por qué? porque el hermano Gigi Abre le apartó con el Señor y no está ¿verdad? pero ¿por qué no respaldamos a mí recogimos y nosotros y compartimos con ellos ¿verdad? y en vez de estar desechándolos porque la fe en marcha sigue adelante el siervo partió con el Señor pero ¿qué? ¿qué victoria cuando él estaba que hacía la oración contigo sacó todos estos libros que dice mis experiencias con Jesús uno de los libros muy este de tanta experiencia que el siervo de Dios tenía y cuando yo lo leo me llenó de gozo es un libro muy precioso tiene experiencias bellas y él se se te declara ahí todas las cosas que Dios le enseñaba y los encuentros que tenía con las cosas de Dios que Dios le revelaba y todo eso que lindo ¿verdad? esos son testimonios genuinos que llevan a uno a coger más fe ¿verdad? y cuando él sacó este libro que se llamó un hombre llamado el ministerio que era el venganista Gigi Avila ¿verdad? hoy día todo el mundo quiere sacar libros ¿no es verdad? porque todo el mundo se fía son como lo he dicho muchas veces son como el monito tienen que fijarse de todo lo que la gente hace pero este siervo Dios lo llamó y él hizo este libro donde tiene el ministerio todo completo un libro muy interesante que cuando yo lo veo aquí está su vida cuando era un niño su vida cuando era niño aquí tenemos su papá ¿verdad? su padre que está aquí que está aquí en este libro un ministerio bien lindo cuando el siervo de Dios empezó que estaba con su mamá que lindo ¿verdad? con su madre ahí y la mamá estaba aquí que partió con el señor esa querida madre que se llamaba la hermana Herminia Portalatín y Herminia Portalatín pasó a morar con el señor porque Dios se la llevó ¿verdad? y aquí empezó el ministerio del siervo de Dios un libro muy interesante que cuando yo lo veo y veo que lindo mira como era Puerto Rico las escuelas aquí está él estudiando ¿verdad? el hermano el que tiene el símbolo es el hermano el deporte aquí está cuando se graduó un hombre que le gustaba los estudios que no se salió de los estudios nunca le encantaba el deporte como él dijo le encantaba el deporte aquí está trajo matrimonio con la esposa de él su boda con la hermosa joven Carmen se llamaba de Talavera y hoy día le llaman Checha que a él también le llaman el hermano que él partió con el señor y mira qué belleza de mujer una mujer muy bella una princesa y un príncipe de señor ¿verdad? y cuando eso ninguno de los dos le servían a Dios mira qué cosa porque Dios tenía algo para los dos ¿verdad que sí? y él nunca la dejó porque no no era este como no era convertido o así porque ninguno de los dos eran convertidos mira eso aquí está con su esposa ¿lo ve? aquí él tiene las tres hijas que las vemos aquí que son las tres hijas del hermano de sus hijas Noemí, Dori y quien le ha ido a morar con el señor Noemí, Dori ella quien han ido a morar con el señor ¿verdad? y dos de ellas fueron a morar entonces aquí lo vemos a él donde empezó aquí le encantaba el béisbol le encantaba este alzar pesa le encantaba era mister Puerto Rico en el 1952 ¿verdad que sí? y el hermano tenía un futuro pero este como dicen por ahí en el mundo ¿verdad que sí? mister Puerto Rico en el 1954 mira para ahí cómo era el hermano Gigi Ávila aquí lo vemos cuando está llegando a la isla este aquí está el libro completamente de toda la vida del evangelista Gigi Ávila aquí lo vemos un llamado al ministerio cuando empezó siempre estaba con su biblia bien grandota lo vemos aquí ¿verdad? aquí lo estamos viendo en la primera salida que fue a campaña en la República Dominicana aquí los 41 días del cuadrón de relámpago que quiere decir que estaba ayunando y orando era un hombre de ayuno y oración aquí lo vemos levantando las manos aquí lo vemos donde él empezó los ayunos y la oración que esto era donde el hermano aconturaba hacer sus ayunos era ahí y durante los días de ayuno ayunaba y oraba aquí está con su mamá con su mamá el hermano Gigi Ávila está aquí tomándose el primer vaso de jugo luego de haber 41 días de ayuno ¿verdad? que sí se está bebiendo un vaso de jugo aquí empezó esta es la casa de él la residente del hermano Gigi Ávila donde él vivía aquí tenemos el cuarto donde él alzaba las pesas aquí lo vio que una librería cristiana ¿verdad? lo cambió todo y aquí empezó el ministerio de él como para el ministerio del hermano Gigi Ávila original el 4 relámpago cristo viene que empezó así tan de eso para los tiempos de como dicen por ahí de los 40 ¿verdad? y ahí empezó el hermano Gigi Ávila a ganar almas y empezó las primeras campañas pero que fue luchado y fue argentina y todo eso pero fue un llamado que Dios le hizo a este siervo de Dios y todo el mundo quiere hacer lo mismo que el hermano está haciendo para volverse popular entonces todo el mundo quiere hacer esto mismo para dejar libros y dejar dedicaciones entonces están siguiendo ¿qué? no a Dios están siguiendo la popularidad aquí está en las campañas aquí lo tenemos cuando el tiempo de los milagros que ha pasado aquí cuando sanaba a los enfermos están todos aquí cuando Dios le puso dientes nuevos a esa niña aquí tenemos otro que Dios le puso en la boca muelas nuevas ¿verdad que sí? aquí tenía cuando él empezó con su radio y todo eso aquí lo tenemos con un tremendo ese era el radio de antes mire eso un ministerio no había tanta él no se las daba de pompa ahí empezó el ministerio porque le fue fiel a Dios y ahí siguió el ministerio el ministerio siguió y siguió y siguió hasta que creció ¿verdad que sí? y ahí empezó y Dios lo levantó y mira que lindo y mírelo ahí mírelo ahí al frente mírelo aquí empezó su ministerio en diferentes áreas del trabajo y aquí empezaron todas sus cosas y siguió con el ministerio el ministerio el ministerio y el ministerio creció y creció y llegó hasta la India y todo eso alrededor del mundo y aquí tenemos todo el ministerio del siervo de Gigi Ávila y aquí lo tenemos quebrando por la el calderón la gobernadora de Puerto Rico el hermano mientras acompañaba el hermano Pedro Rosay gobernador de Puerto Rico y todo participaba con todo el mundo el hermano participaba en cámaras reprendas reconocer a Gigi Ávila le dieron reconocimientos y todo eso y homenaje de las cosas buenas que hacía aquí el evangelista internacional Alberto Montes y por ahí sucesivamente con su esposa aquí lo tenemos con este hombre del Bronx mírenlo aquí que se llama el hermano Ávila junto al reverendo Rubén Díaz senador distrito 32 en el estado de Nueva York este es el dominicano siervo de Dios que está aquí al lado de aquí del Bronx que vive en el Bronx y sucesivamente usted ve que el ministerio de él fue una fue un ministerio de bendición a través de la oración porque no dejaba de orar ¿verdad? y entonces hoy día nosotros no queremos sentarnos queremos coger el ministerio del hermano Gigi Ávila y llevarlo hacia afuera ¿verdad? sin pagar un precio como lo pagó el hermano Gigi Ávila que luchó mucho y todo eso me recuerdo yo cuando yo él me regaló esta biblia que está aquí por eso que está toda destroza sigo guardándola porque fue el siervo de Dios evangelista Gigi Ávila que me dio esta biblia y hoy día yo la sigo guardando tiene pedazos todo es barata esta fue la que me rompieron así encima pero la sigo guardando ¿verdad? aquí la tenemos esta biblia es de allá del ministerio de Cristo viene y él con las letras grandes si no me lo cree dice biblia letras grande mira del ministerio de Cristo viene ¿las ves? para que no te creas que yo soy una mentirosa del ministerio de Cristo viene y él me la regaló esta biblia que está aquí la ves aquí me la dio el ministerio de Cristo viene ¿verdad? por si acaso crees que yo soy una mentirosa ¿verdad? porque muchos dicen ah esa es una mentirosa se está tratando de dar pompas no libre me dio yo no me doy pompas y entonces él ha hecho muchos libros y tantas cosas y ¿verdad? y cuántos pastores de aquí de Nueva York de Puerto Rico de todos los lados los recuerdan nadie quiere recordar al siervo de Dios del evangelista Gigi Ávila ¿se acuerdan para los tiempos de los 70 que estaban en estas casas y todo eso que él grababa sus discos sus casas y todo eso y nosotros las oíamos y todo eso y todas esas cosas yo cuando eso era un bebé quiero decir pero que se oía ¿verdad? entonces vemos cuando el presidente le están celebrando aquel cumpleaños yo guardo todas estas cosas porque en verdad son recuerdos cuando él estaba en la tierra mira aquí celebrándole el cumpleaños mira que que bello ahí todo el cumpleaños toda la vida de él y todo aquí está con su esposa y ella ¿ve? el hermano entregándole un ramo de flores a su amada esposa porque él la quería y la amaba mucho y míralos ahí tan bellos ¿verdad? tan lindos tan bellos ¿verdad? porque se amaban mucho míralos ahí quien con Jorge Rasky ¿verdad? y siempre estaba amando a todo el mundo él nunca tenía ningún y ahí está toda su familia y él nunca tenía este en la tenía como dice tenía este gente preferida sino a todo el mundo él amaba a todo el mundo él quería con todo el mundo se llevaba era un hombre de amor y tanta gente que en el internet tú los ves tirando tanta satiradera que era un hombre loco que se hablaba lenguas del diablo mucho jodido y párate que la gente se sacan porque la envidia mata y revienta y hay gente sin vergüenza que tienen que como tú dices hablan de la lengua larga pero no mira lo que yo hace muchos evangelistas y muchos ministros de Dios le cogieron envidia a este siervo de Dios que Dios lo usaba pero lo usaba poderosamente en ayuno en oración y buscaba el rostro de Dios pero hoy día muchas quieren evitarlo a él muchos quieren ser como él y quieren ponerse popular como él y quieren irse alrededor del mundo para hacer lo mismo que él que es lo que está pasando ¿verdad? porque hoy en día lo que hay es orgullo hay gente que guardan rencor y cuando guardan ese rencor no perdonan a nadie y tú los ves en los púlpitos trepados y el hermano nunca hacía cosas como esas y si tú estás guardando rencor más salvo está el diablo que tú déjame decirte que el señor lo reprenda porque hay gente que siguen guardando rencor ¿verdad? y este siervo nunca le guardaba rencor a nadie mira que le levantaban en judía diciéndole cosas bien malas que él hacía esto que hacía esto y él decía mira yo no lo hice pero si tú dices que yo lo hice ok y lo ponía en oración y se ponía a orar por la persona ¿verdad? y él siempre amando a todo el mundo y dejándose amar por todo el mundo ¿verdad? y cuando nosotros vemos estos videos dentro del internet cuando vemos gente que se lo que están poniéndose es popular y poniéndose internacional para que digan y para que el pueblo de Dios se le vaya detrás y este siervo yo no me lo iba detrás este siervo era humilde él me llamaba a mí para que yo viniera donde él y tan lindo y tenía conversaciones me dejaba fotografiar con él que te las fotografiaras tengo en mi casa y nunca tú me ves metiendo tanta cosa en el internet este como en Facebook para darme un página y yo estaba con el hermano Gigi Abla yo fui y estuve al lado del hermano y nada eso como para el 1986 que tengo este retrato donde dice este para los meses que estuve con un siervo que era un siervo que en verdad llevaba la palabra ¿verdad? hoy día partió con el señor ¿y quién lo recuerda? todo el mundo lo único que se pasa es criticándole los videos sacándole filo todavía siguen todavía siguen no lo dejan ni que está muerto que partió con el señor siguen sacándole filo todo lo que él hacía pero el hombre era un hombre que luchaba un hombre que era de oración y ayuno y buscaba el rostro de Dios ese hombre no jugaba con las cosas de Dios y cuando te tenía que decir la verdad te la decía en la cara y era un hombre siempre, siempre, siempre de amor era un hombre que buscaba tenía amor hacia las almas y también no hablaba del campo misionero y no daba él dejaba y le daba de comer a aquellos que necesitaban ¿verdad? y mucha gente son sinvergüenza hoy día en el evangelio que todavía siguen dándole como de hard time este a la familia haciéndole ver en los videos de él y poniéndole poca vergüenza y algunos cogen los videos y se los cogen y se los viran y le dicen que este es el hermano Gigi Ávila que está hablando lengua satánica pero que no saben lo que están diciendo ustedes contigo nuestro siervo se fue con el señor porque se fue directamente con Dios porque es una persona que honra y glorifica a Dios y él siempre estaba cuando tú viste a Gigi Ávila con una ropa como la que yo tengo puesta si a él no le gustaba esta clase de copas tú sabes por qué porque esta ropa no son para los ministros pentecostales esta ropa es de cura ¿verdad que sí? y esto lo usa más que los curas y él nunca tú lo viste en ninguna ocasión tú lo viste con un teléfono celular él llamando a nadie con un celular ni así en los púlpitos tú no lo veías él lo veías tú lo que veías él abrazando la Biblia todo el tiempo su Biblia bien grande abrazándola así y su Biblia así 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 amando y tú lo único que sabías decir que Cristo viene y que arrepiéntete y decía mira endereza de cabezón ¿verdad que sí? palabras que él decía en los altares pero tú nunca veías hermano Gigi Ávila con un teléfono testeando ni nada de esas cosas ¿verdad que no? y hoy día ¿qué está? los ministros que hay hoy día son más que modernos no se aman no se recuerdan ni de la familia del siervo de Dios no le dan el reconocimiento cuando llegan ese tiempo que saben que el siervo yo sé que partió con el Señor y no le mandan una costal a la sierva diciéndole mire lo sentimos porque todo eso y muchas cosas que pasan ¿verdad? la gente hoy día tiran todo el mundo al olvido ¿verdad? porque cuando una persona se muera la tiran al olvido porque está bien que tú la tiras al olvido pero siempre acuérdate que tú tienes que llevar siempre y la sementir y traerle aunque sea una flor aunque sea muerto no está ahí ¿verdad? pero acuérdate que un día tú también tienes que morir también te van a tirar a ti al olvido con la misma vara que tú midas te van a medir a ti para atrás hay mucha gente que han tirado al siervo de Dios al olvido yo sé que él partió con el Señor pero él es un ejemplo como el Moisés que murió de 120 años ¿verdad? y murió en la montaña y Dios lo enterró ¿verdad? pero como te estoy diciendo hay muchos que creen que va yo me voy para el cielo ¿verdad? pero con tus obras tú te crees que te vas para el cielo porque hay gente que dice yo te perdono pero yo te quiero 120 a distancia de acá para allá bien lejos bien lejos bien lejos de mí como más de mucho oro de distancia no al lado mío no te quiero no te quiero y qué clase de perdón es ese diciéndome a mí tú me perdonas pero que te quiero a distancia porque quiere decir que no te puedo hablar más nada y para qué reino de los cielos tú haces ni siquiera si se salva el diablo menos te salva tú ¿qué es eso? qué disparate hay gente así ¿verdad? y tú lo ves que dice que esa es la clase de perdón que ellos perdonan a su prójimo tú no puedes perdonar a tu prójimo de esa manera y sigue odiando qué dice la palabra en primera de Corintios 13 que dice si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor y vengo a ser como el metal de que resuelve y simba lo que re tiña y si tuviese profecia y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor nada soy si repartiré todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarse mi cuerpo para ser quemado no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrir o es veneno el amor no tiene envidia el amor no es jantasioso y no se envanece eso es lo que dice verdad que si no hace nada individuo a buscar lo suyo ni se irrita ni guarda rencor no se goza de injusticia ni se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabarán porque de parte conocemos que la parte profetiza más cuando venga ese perfecto entonces lo que hemos de parte se acabará cuando yo era yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño más cuando yo fui hombre dejé de ser como era un niño ahora vemos el espejo oscuramente más entonces veremos la cara y conozcamos la parte que es entonces que conocerá como fui conocido quiere decir que ahora permanecerá en la fe y esperanza y el amor y entonces entre todas las cosas mayores de ellos es el amor quiere decir que si tú no tienes amor ¿de qué te vales a ti? entonces no se aman los unos con los otros y tú los ves todavía con esas contiendas y todo eso dividido ¿cómo está Puerto Rico? dividido las iglesias no se aman aquel por allá aquel criticando al otro aquel dice que es de la sana doctrina aquel dice que esto es lo que se van con ¿qué te vales a ti? Gracias.